Como ya es costumbre, cada domingo de mes se realizó el mercado del trueque en la fuente de Nezahualcóyotl de la primera sección del bosque de Chapultepec. Los ciudadanos intercambiaron residuos sólidos como vidrio, PET, latas de aluminio, tetrapac, papel, cartón, eléctricos y electrónicos, excepto monitores de computadoras, por productos de las zonas agrícolas de Tláhuac, Xochimilco y Milpalta, como espinacas, rábanos, verdolagas, nopales, lechugas, queso, mole, entre otros. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, inauguró el Festival del Bosque de San Juan de Aragón con motivo de su 50 aniversario e invitó a la ciudadanía a participar en las diferentes actividades artísticas, recreativas y deportivas que se llevarán a cabo del 9 al 30 de noviembre. Durante la inauguración, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Tania Müller García, destacó que el Bosque de San Juan de Aragón se renueva en su 50 aniversario y ofrece a los capitalinos espacios de convivencia, cultura y recreación a través del festival que se llevará a cabo en este grandioso espacio de todos los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. El festival inició con el concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. En la inauguración también estuvo presente el ballet de la Escuela de Danza de la Ciudad de México con un espectáculo artístico basado en la danza mexicana, la danza contemporánea y el ballet clásico. Todos los eventos son gratuitos y están diseñados para que el público disfrute del Bosque de San Juan de Aragón, un espacio público tradicional en la Ciudad de México que representa la segunda área más grande de la capital. Alrededor de 3.000 personas vestidas de playera color azul llevaron a cabo la formación de un círculo humano con el propósito de sensibilizar y hacer conciencia a la población sobre la importancia de la prevención, detección oportuna y tratamiento de la diabetes, padecimiento que afecta alrededor de 600.000 personas en la Ciudad de México. En el Monumento a la Revolución y en representación del titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad, Armando Agüed Ortega, el subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Dependencia Román Rosales Avilés, señaló que en nuestro país aproximadamente 7 millones y medio de personas viven con la diabetes y cerca del 75% de la población mayor de 20 años de edad tienen obesidad y sobrepeso, principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Por ello, con el objetivo de prevenir la diabetes, hizo un llamado a toda la población a adoptar estilos de vida saludables basado en una alimentación balanceada, evitar consumir alcohol y tabaco, ejercitarse y efectuarse un chequeo médico por lo menos una vez al año a fin de conocer nuestro estado de salud. El gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la Juventud realizó por cuarta ocasión el Bazar Capital, Feria de Jóvenes Emprendedores, que en esta edición ofreció más de 400 productos originales, afianzándose como un espacio donde se tejen redes para el intercambio comercial. En el Museo Interactivo de Economía, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Patricia Mercado, aseguró que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le encargó dos sectores prioritarios para su administración, los jóvenes y los trabajadores del campo. Bazar Capital es una línea adecuada y a la altura de lo que los jóvenes están demandando, de lo que los jóvenes están buscando, espacios donde comercializar sus productos. Por su parte, la participación ciudadana con autoridades del gobierno del Distrito Federal y de las 16 delegaciones sumaron esfuerzos a través del programa Tu Ciudad Te Requiere para recuperar y mejorar el entorno urbano de la capital. Las dependencias locales salieron a las calles para realizar la 34ta jornada sabatina de limpieza. El equipo encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez, se dio cita en la delegación Iztapalapa, donde 300 brigadistas de la dependencia y 90 integrantes de la demarcación llevaron a cabo el barrido de la lateral de la avenida Periférico Oriente, Canal de Garay, desde la calle de Reforma a Octavio Sentíez. Limpiaron y pintaron guarniciones, así como canchas de básquetbol. También se efectuó poda ligera en tres espacios destinados a la recreación familiar y deportiva. Se llevó a cabo también el desasolve de coladeras y se instaló un módulo móvil para aquellos habitantes de 18 a 67 años que desearan afilarse al programa Capital Social, con el cual podrán tener descuentos en más de 10 mil establecimientos, un seguro para gastos médicos y uno más por gastos funerarios, ambos hasta por 5 mil pesos. También se llevó a cabo este mejoramiento en las delegaciones Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztacalco.